Bueno, antes de comenzar con ideas bati-bati-interesantes, quiero recordarles, Hora Prima, no se lo vayan a perder, hoy a las 7 de la noche en México, en Dios Hora de Buenos Aires, es un programa donde pasa de todo, entrevistas, reportajes, documentales, unplugs y cualquier cantidad de chismes que sucedan aquí alrededor de MTV, ahí lo van a ver en Hora Prima, y eso es con Alfredo. Ahora sí ya nos vamos, como ya les había dicho, con algo de la película Batman Forever. Esto es You Too, y es Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.